... El presidente de la Diputación Provincial de Segovia, Francisco Vázquez... ...acompañado por el diputado de Acción Territorial, José Luis Admerino... ...ha querido comprobar in situ el estado de ejecución de mejora... ...de los caminos rurales en Montejo de la Vega de la Serrezuela... ...muy deteriorados tras el temporal de lluvias de hace dos meses. Tras una visita al municipio para conocer los desperfectos ocasionados por el temporal... ...el presidente de la institución se comprometió a acondicionar... ...los 2,5 kilómetros de caminos rurales que se encontraban en mal estado. Ahora Francisco Vázquez ha podido comprobar con el alcalde de Montejo de la Vega de la Serrezuela... ...Luis Martín, los trabajos que realizan los equipos de acondicionamiento de caminos y bacheo... ...del Servicio de Infraestructura y Obras de la Diputación. Este municipio ha sido uno de los más afectados por el temporal de lluvia... ...de finales de marzo y principios de abril. ...donde además del desbordamiento del río se produjeron serios desperfectos... ...en los campos de cereal y en las vías rurales del mismo... ...quedando muy deterioradas por las riadas de esos días. En el arreglo de viales en Montejo de la Vega de la Serrezuela... ...están interviniendo los equipos propios de la Diputación Provincial... ...con el camión de bacheo y el rodillo y una moto niveladora de la empresa Traxa. ¡Gracias! 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 ...